Buenos días a todos Ya estamos en todo un ambiente de oración En un ambiente de discernimiento Estamos ya en todo un ambiente de búsqueda De lo que el Señor quiere de nosotros Espera de nosotros Quiere de nosotros Hoy en este encuentro La invitación en general era Para atender, trabajar, discernir Con las mujeres Pero no pasa absolutamente nada Que estén aquí sus maridos Que estén sus hijos varones Ni mucho menos Porque a final de cuentas La gracia de Dios El poder de Dios La ternura de Dios Se expresa para todos Y para cada uno Por eso Los quiero invitar A hacer Una oración importante Para este momento Que vamos a Compartir Póngase de pie Póngase de pie todos Por favor Van repitiendo después de mí Nombre de Dios Padre Nombre de Dios Hijo Nombre de Dios Espíritu Santo Clamo al Señor En su ternura En su ternura y su misericordia Suba en su mano derecha Que levante murallas De protección Alrededor de nosotros Dobles murallas Con el escudo de la fe Para detener Para detener Los dardos incendiarios Del enemigo Dobles murallas Con ángeles y arcángeles Dobles murallas Con el fuego de justicia De Yahvé Dobles murallas Con la sangre del Cristo Agonizante redentor Y la sangre de los mártires Dobles murallas Con San Miguel arcángel Y todos sus ejércitos Dobles murallas Con el jinete de la alianza Judas Macabeo Y todos sus ejércitos Dobles murallas Con el dedo de Dios La gema de gracia De la llama de amor El diamante de sabiduría Y el báculo de San José Dobles murallas Con el manto protector De la Virgen de Guadalupe Dobles murallas Con las almas benditas Del purgatorio En oración En protección Contra la persecución Siete veces dobles murallas Alrededor de nosotros Siete veces dobles murallas Alrededor de nuestras familias De nuestros enfermos De nuestros difuntos Siete veces dobles murallas Alrededor De este auditorio Siete veces dobles murallas Alrededor de todos y cada uno De los que estamos en este encuentro Siete veces dobles murallas Siete veces dobles murallas Siete veces diez veces Haznos invisibles Haznos invisibles Ante la mirada de los malvados Y de los perversos Que intentan hacernos daño Siete veces dobles murallas alrededor de todos nosotros y ordena para todos sus dos manos el casco de la salvación en la cabeza, un casco de oro y un casco de bronce la diadema de guirnaldas de la Santísima Virgen María la armadura del Señor en el pecho, en el corazón el cinturón de la verdad en la cintura los pies calzados con el Evangelio de la Paz las sandalias de la Virgen María y las sandalias de San José ordena en la mano izquierda el escudo de la fe para detener los dardos incendiarios del enemigo en la mano derecha la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y el báculo de San José ordena el manto protector de la Virgen de Guadalupe el escapulario de la Virgen del Carmen la armadura de Yahvé la armadura de todos los santos que seamos depositados en una vasija de oro es decir en el vientre de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie pueda provocarnos pueda provocarme ningún daño amén 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 listos gloria a Dios siéntense el tema que hoy compartimos por supuesto partiendo de la liturgia de la palabra el domingo pasado nos lleva a caminar muy cerca del Jesús que da vida quiero que estemos atentos en algo fíjense que importante a mí a veces me da como pesar el pensar que alguien pueda creer que Dios habla y como que su palabra se queda ahí como detenida y esto es una situación grave y difícil porque cuando Jesús habla cuando Dios habla y su hablar tiene el peso de quien lo está hablando el peso de lo que está diciendo el peso de lo que está enseñando tenemos que estar muy atentos eso significa que lo que Dios dice se hace es lo primero que quiero que me entiendas para poder penetrar el misterio de la palabra que hoy juntos vamos a discernir lo que Dios dice se hace te pongo un ejemplo estos domingos del tiempo de cuaresma que son catequesis previas para que los catecúmenos puedan recibir el bautismo son toda una enseñanza hermosísima del poder de Dios de la gracia de Dios de la ternura de Dios por eso podemos escuchar palabras tan hermosas tan bellas como la que vamos a escuchar en el evangelio del día de hoy yo soy la resurrección y la vida yo soy lo vamos a ver ahorita el agua viva yo soy el principio y el fin pero fíjense que interesante como no lo está diciendo cualquier otra persona sino lo dice Dios esa palabra de Dios adquiere un sentido especial porque les decía que a veces me da como pesar el pensar que alguien crea o mejor dicho no crea que la palabra de Dios actúa se hace se dice en el génesis 1 1 y siguientes escuchamos esa palabra de Dios que se concreta hágase la luz y dice el texto y la luz se hizo habló Dios y lo que habló se hizo no fue de mentiritas no fue una narración no fue un cuento lo que dijo se hizo si tú y yo creemos que esto es verdad entonces entiéndeme bien lo que vamos a escuchar el día de hoy en la liturgia de la palabra en la misa en este tema nos tiene que llevar a pensar y a creer que todo lo que Dios me dice se hace si tú quieres por eso quiero ponerlos en contexto hace ocho días Jesús caminó y caminando eran las doce del día dice el texto por un pueblo de Samaría Sicar se encuentra con una mujer una samaritana quiero que me entiendan lo que significa esto si es una samaritana es un pueblo que está peleado con los judíos con el pueblo de Israel no se hablan cuando tendrían que pasar por ese pueblo le daban la vuelta porque era un pueblo no bonito no agradable no viviendo bien en el proyecto de Dios sin embargo Jesús llega ahí y entonces aparece una circunstancia grave para los que están viviendo y escuchando el texto porque Jesús se pone a platicar con una mujer y se prende la preventiva aguas porque un hombre no podía platicar con la mujer como nosotros hoy lo podemos hacer de una manera tan común tan hermoso tan en diálogo tan en confesión o dirección espiritual o acompañamiento etcétera en este momento histórico no se podía sin embargo fíjense que importante Jesús se acerca a la mujer y platica pero aquí vienen dos problemas primero que es mujer y segundo que es samaritana esto hace que se complique todavía más la situación y es lo que hoy el texto nos quiere compartir se los voy a leer primero escuchen bien san ignacio de lo yo la dice que cuando vayas a leer el evangelio o algún texto bíblico hagas lo que se llama composición del lugar eso significa que te imagines la escena que la traigas a tu mente y en tu mente le pongas el personaje como caminó como es el pozo por donde en donde se sentó Jesús como era la mujer como iba vestido Jesús como iban vestidos los todo eso imagínatelo eso es muy importante para hacer el discernimiento de la palabra leo Jesús cansado por la caminata se sentó al borde del pozo era cerca del mediodía fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo dame de beber los discípulos se habían ido al pueblo para comprar comida la samaritana le dijo como tú que eres judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos Jesús le dijo si conocieras el don de Dios si supieras quién es el que te pide de beber tú misma le pedirías agua viva y él él te la daría ella le dijo señor no tienes con qué sacar agua y el pozo y el pozo es profundo donde vas a conseguir esa agua viva nuestros antepasados nuestro antepasado jacob nos dio este pozo del cual bebió él sus hijos y sus animales eres eres acaso más grande que él Jesús le dijo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial en un chorro que salta hasta la vida eterna la mujer le dijo señor dame des agua y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua palabra de Dios cierren sus ojos como te imaginaste a la samaritana como estaba el pozo era mediodía el sol estaba hasta el ceniz en la parte más alta venían cansados Jesús se sienta e inicia un diálogo con una mujer samaritana todo un problemón para la estructura social de esta comunidad de estos pueblos abran sus ojos fíjense Jesús le dice a la mujer dame de beber hijo yo quiero que me entiendas lo que significa esto dame de beber significa tú tienes algo que yo no tengo y que lo necesito dame de beber quiero quiero que me entiendan algo solamente se le puede pedir algo a alguien porque sabemos que lo tiene yo no puedo acercarme a alguien a decirle dame agua cuando yo sé que no tiene ni posibilidad ni forma ni manera de dar esa agua hago una pregunta Jesús necesitaba de esa agua que pidió a la mujer no no la necesitaba pero fíjate que importante Jesús tiene que iniciar un diálogo con esta mujer porque le urge sacar de ella una profesión de fe tiene que sacar de lo más profundo de su corazón todo aquello que ella misma necesita para poder quedar saciada de agua y de un agua no cualquiera del agua que es Jesús el agua viva dame de beber le dice Jesús la samaritana le dijo como tú que eres judío me pides de beber a mí que soy una samaritana Jesús le dijo si conocieras el don de Dios si supieras quién es el que te pide de beber tú mismo le pedirías agua viva y él te la daría ok ok aquí me detengo porque voy a decirles algo muy feo quiero que me entienda lo que les voy a decir de 100 personas 100 que van a buscar una bruja un hechicero un santero vudú magia negra espiritismo limpias toda la porquería que te puedas imaginar escúchame de 100 90 son mujeres 90 sino hasta un poquito más para los que trabajamos dentro de la vivencia de la iglesia esto tiene que ser significativo y al mismo tiempo nos tiene que llevar a entender la urgencia de ser evangelizados porque no estamos evangelizados muchos algunos ya van a misa gloria a dios algunos ya se están confesando gloria a dios pero escúchame entre la catequesis y la evangelización es donde se hace la diferencia del camino de una mujer que quiere tomar en serio su camino de fe de un matrimonio de una familia que quiere tomar en serio su camino de fe yo quiero que me ayudes a pensar si de 100 personas 90 y tantos 90 son mujeres que paso que sucedió yo te voy a decir cuál es el plan de dios el proyecto de dios para una mujer es tan hermoso como esto ustedes son las encargadas de hacer y de estructurar la base la base espiritual de su vida matrimonial y su vida familiar en la mujer si la mujer está sana en su vida espiritual en su búsqueda de dios escúchame puede llegar la tormenta puede llegar la sed puede llegar el hambre de lo que quieras pero nunca se van a vender al enemigo si de 100 mujeres 100 personas 90 son mujeres yo entiendo porque satanás tiene que estar trabajando en esa línea con las mujeres les voy a decir porque porque si no hay estructura de cimiento espiritual firme fuerte bien puesto cualquier cosa que aparezca o que venga sobre ustedes los va a tumbar quiero que me entienda usted señora la vida espiritual de su familia no la va a dar él la va a dar usted entiéndame por lo tanto si usted está mal él va a estar mal y todos sus hijos van a estar mal eso grábenselo porque luego nos hacemos preguntas tontas porque estoy viviendo como estoy viviendo porque me pasa lo que me está pasando muy sencillo no está bien puesta tu base tu estructura tu fundamento tu punto de partida para que cuando aparezca cualquier circunstancia tú te mantengas firme voy a contarles una historia muy triste y muy penosa al mismo tiempo una mujer cristiana católica de misa dominical su rosario todos los días una mujer de fe sorpréndete en cuanto empieza a aparecer la circunstancia difícil en su casa en su familia entre los suyos se empieza a cimbrar su fe se empieza a tambalear su fe y como a ella le urge salir de esa circunstancia y sobre todo que a su hijo le vaya bien y que tenga el dinero todo lo que quiera aunque viva mal fue a buscar a una bruja y la bruja muy sencillo pónganse atentos lo que le pidió fue el alma de su hijo pero que creen que sucedió que la mamá se lo dio claro otra vez cuando la mujer la mamá la esposa no está bien puesta y cimentada en el piso con raíces profundas en línea de fe cuando no está bien agarrada del Dios de la vida y que cualquier vientecito viene y la tambalea es capaz de vender a sus hijos a Satanás con tal de tener y querer lo que desea hoy su hijo no sabe qué hacer porque por más que intenta por más que quiere por más que puede escúchame bien no es que su hijo no quiera no su hijo no puede porque la mamá ya hizo lo suyo para pasarle a torcer la vida a su propio hijo y si yo le pregunto a la señora que se llama a su hijo me voy a llevar una sorpresa porque la señora me va a decir claro padre yo amo a mi hijo lo que pasa que no me ha completado la frase lo amo tanto que soy capaz de venderlo al diablo con tal de que mi hijo no sufra no padezca no tenga contrariedades y le vaya bien en sus negocios aunque sus negocios no sean de Dios ni estén en el proyecto de Dios por eso escúchame el texto de la samaritana ilumina nuestra mente y nuestro corazón y le dice si conocieras el don de Dios tú serías quien le pidiera de beber tú serías quien me pidiera de beber pero no me conoces el problema es ese la mayoría de los que estamos aquí decimos que creemos en Dios porque hacemos cosas porque rezamos el rosario o vamos a misa o comulgamos está bien pero no es el todo de la fe el todo de la fe es dar la vida por Dios para que tú recibas los beneficios y las bendiciones y las bendiciones del Dios que da la vida dame de beber le dice Jesús la mujer por supuesto que entra en crisis porque me pide de beber si soy mujer y soy samaritana y entre judíos y samaritanos no nos llevamos si conocieras el don de Dios tú le pedirías a él de beber por eso tengo que tener un presupuesto voy a decirles con mucha pena que no conocemos el don de Dios sabemos cosas de Dios hemos oído cosas de Dios pero nos falta más nos falta profundizar en la fe nos falta arriesgarnos más como decía al principio arriesgándome a creerle que él es Dios yo no fíjate la mamá tiene que entender que usted no es Dios entiéndamelo y que la vida de sus hijos estén las manos de Dios no en sus manos que la vida de sus hijos no depende de usted depende de Dios pero se lo tengo que creer porque si no no voy a poder si conocieras el don de Dios yo voy a decirles algo si conociéramos el don de Dios hace mucho tiempo que tus hijos ya estarían caminando en un proceso entre evangelización catequesis crecimiento misión servicio etcétera pero fíjate que ha sucedido hemos hemos vacunado a nuestros hijos en contra de las cosas de Dios y hoy tus hijos no quieren saber nada de la iglesia no quieren confesarse les vale gorro si hay comunión o no les vale si es domingo si es una fiesta que guardar les vale es decir todo lo que implica la vivencia de Dios la descartamos por eso fíjate como dice el texto para que lo tengas presente y por supuesto desde el texto comprender lo que el Señor nos va diciendo si conocieras el don de Dios si supieras quien es el que te pide de beber tu misma le pedirías agua viva y el te la daría pero fíjense que importante tu no puedes conocer el don de Dios si no entras en la dimensión de las cosas de Dios y no me refiero solamente a las prácticas de vivencia de religiosidad no a la vivencia de Dios en nuestras vidas de tal manera que Dios se convierta en el centro en el punto de partida en el origen en la razón de ser de mi vida y de mi existencia por eso aquel texto tan hermoso y al mismo tiempo tan feo en la que los dos los dos hermanos van caminando después de que Jesús les acaba de hablar de la pasión y la mamá se adelanta para hacerle una petición a Jesús que mis hijos se sienten uno a la derecha y uno a la izquierda en el reino de los cielos yo no sé si Jesús dijo algo como lo que voy a decir pero algo parecido pudo haber dicho ¿qué le pasa? esta vieja no me entiende le estoy hablando de la pasión le estoy hablando de la muerte le estoy hablando de que tiene que padecer y esta me viene a pedir que su hijo se siente a la derecha y otro su hijo de tus hijos a la izquierda y dice Jesús no me entiendes lo que te estoy diciendo ¿por qué no me pides Señor si ese negocio donde está metido mi hijo es para su perdición quítaselo tú no pides así tú siempre pides Señor que le vaya bien aunque lo que esté haciendo esté mal aunque no sea de Dios aunque sea una situación grave incluso donde ponga en peligro su salvación pero no pedimos lo otro no pedimos lo otro amén doy un aviso para que estén atentos cuando ya empieza a predicar el predicador a la gente le empieza a dar sueño y entonces el predicador está echando acá los hígados y la señora a todo lo que dice el predicador dice que sí el segundo grupo a todo lo que dice el predicador como ya le está ganando el sueño le empiezan a hacer ojitos pero el tercer grupo son los más descarados eso ya les valió gorro todo y simplemente cuelgan el pijo pero fíjense a veces voy y los despierto por eso me gustan estos micrófonos usted duérmase no se preocupe pero si me la cacho me lo cacho durmiendo agárrese pero a todas las mujeres que he despertado en retiros siempre me dicen lo mismo fíjense no estaba dormida estaba meditando la vieja así y con baba acá de este lado yo nada más les digo algo duérmase tengo una visión el señor me da una visión brutal para donde estés ahí te caigo y cuando menos te des cuenta y hasta puedo brincar esas cosas para que no es que no creo que suba acá ah no vas a ver claro que subo si conocieras el don de Dios que nos está revelando el evangelio de San Juan la urgencia de penetrar el misterio lo santo de Dios cuando uno conoce el don de Dios sabe que es el don de Dios escúchame las adversidades los dolores los sufrimientos todo lo que está alrededor de nuestras vidas y de lo cual no podemos huir adquiere un sentido especial pero eso solo te lo puede dar cuando conoces el don de Dios es el don de Dios el que te va a llevar a entender porque tus hijos no pueden salir adelante y tú sabes quién y quién no pueden salir y es un proyecto y es otro y es otro y no pueden y yo te doy la solución cuando tu hijo se abrace de Dios todos sus proyectos se van a llevar en un proyecto de amor en Dios mientras no porque quieres que yo bendiga a tus hijos si tus hijos no quieren nada con Dios si tus hijos no buscan a Dios si tus hijos no se abrazan de Dios de donde me sacas que es la obligación de Dios darnos así cuando lo mínimo que se le pide a un hijo es amar a su padre fíjate amar a su padre bueno porque voy a ser bendecido yo cuando yo sé que los caminos que estoy caminando no son los caminos de Dios no vienen los caminos de Dios no estoy en los caminos de Dios por eso dice San Juan si conocieras el don de Dios tú le pedirías a él de beber yo le pregunto a la hermana religiosa ¿es religiosa? tiene cara de religiosa ya la metí la saqué del convento escuchenme bien si tú conocieras el don de Dios hace mucho que entenderías que más cosas de las que están pasando en tu vida pudieron haberse evitado si tú hubieras querido pero tú no te abrazaste del don de Dios por eso la samaritana tiene que entrar en crisis porque lo que le está proponiendo Jesús es una estructura que tiene que ser rota tiene que ser quebrada quítate de tu cabeza si los samaritanos y los judíos nos hablamos quítate de tu cabeza si las los hombres y las mujeres se pueden hablar en este contexto bíblico quítate eso de tu cabeza pide penetrar el don de Dios quiero que me entiendan que el don de Dios es el que hace posible la revelación les voy a poner un ejemplo una persona que está en duda y está en crisis porque su marido ha percibido la señora que ha bajado en su cualidad y en su calidad de amor para con ella y la señora empieza a sospechar pero fíjate que tremendo la bronca no es sospechar la bronca que a mí se me presenta es cuando tienes alguna duda algún problema alguna dificultad a quien corres a buscar para que te solucione tu problema y yo te doy la respuesta si tú invocas a Jesús ayúdame jesucito pero mientras porque tú debes estar muy ocupado porque a veces percibo que tú tienes muchas cosas que hacer como tú tienes mucha gente que atender entonces perdóname pero yo voy a buscar alguien que me solucione mi bronca y voy a decirles algo terrible que fue mi primer retiro en el que participé en la renovación carismática en el Espíritu Santo en X lugar de cuyo lugar con exactitud no quiero acordarme no fue mi primer retiro que salí que tu papel que gracias fíjense oye pero tú hazlo sin miedo si el cura se enchila esa es bronca de él pero le hace así no tú ok escuchenme una mujer coordinadora de ese grupo de renovación carismática servía en la parroquia pero como tenía que comer y su marido ya no le daba la señora puso una tienda de esoterismo limpias la muerte velas curadas y yo me hacía preguntas que pasó que puede haber sucedido en el corazón de una mujer en el espíritu santo en la renovación carismática frente a una circunstancia difícil y complicada y que no pudo superar y mejor se alía con el enemigo pero sigue siendo coordinadora mejor dicho seguía siendo coordinador de la renovación tú imagínate esta mujer lavaba los ornamentos para los sacerdotes si esta era media bruja como algunas de ustedes comprenderán esto es feo esto que te estoy diciendo es feo porque entonces el señor te reclama a ti si tú conocieras el don de dios tú le pedirías a él que te diera de beber pero no lo conocemos por eso el evangelio de san juan es concretito tengo que arriesgarme a penetrar los misterios las cosas santas lo que nos revela la palabra de dios con respecto a jesús para poderlo conocer y saber quien es él amén pregunta que haces como reaccionas como buscas solución cuando tu hijo lo estás viendo descubriendo que ya está manteniendo intimidad con su novia que no tiene trabajo que no estudia que no como dice mi mamá no picha ni cacha ni deja batear y que tú te quedas callada que haces ahí te va revelame señor lo que necesito saber para ayudar a mi hijo revelame señor pero si tú vas a buscar a quien te echa las cartas o la señora a la que le tienes confianza porque le ha atinado las veces que ha sido le ha atinado verdad que sí entonces pónganse atentos entonces pónganse atentos entonces fíjense que importante si tú supieras de qué manera Dios habla te caías muerta de la impresión si tú supieras de qué manera Dios Jesús en el don de Dios es capaz de revelarte lo que necesitas pero no le has dado oportunidad a él no le has dado la oportunidad de entrar y sanar por eso Jesús tiene que ser clarito con esta mujer si tú tú supieras si conocieras el don de Dios tú le pedirías agua viva y él te la daría la mujer empieza con su razonamiento señor no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo donde vas a conseguir esa agua viva fíjate la mujer en su razonamiento también se lo aplica Jesús el señor como tú se lo aplicas a Jesús el señor se me hace que si es bien poderoso pero se me hace como que no puede no se me duerma no se me duerma porque la voy a parar agarrar ahí se va a quedar fíjense que importante la mujer empieza a encontrar justificantes a ver de dónde me va a dar agua viva si no tiene con qué sacar agua del pozo y el pozo es profundo se me hace que Jesús puede pues si es Dios pero tiene mucho trabajo voy a contarles una historia fea también una señora era devotísima del señor de la misericordia lo amaba mientras le fue bien a su marido con ranchos tierras animales animales fábricas escúchenme mientras tengo en abundancia todo está bien con Dios todo funciona bien con Dios pero empezó a mermar la situación y en la desesperación la esposa la esposa de este señor la mujer a la que yo conocí hagan de cuenta que es la imagen de la divina misericordia y le fue a decir o me ayudas o jamás te vuelvo a invocar en mi devoción personal ni familiar es tu obligación ayudarme no amigos aguas la vieja según bien calzonuda y apareció sin calzones porque que le pasa de donde sacas que tu puedes ir casi obligar a Dios a que haga lo que tu quieres cuando tu lo quieres y de la manera que quieres sorprendanse en menos de dos meses un cáncer en la tiroides se fue rapidito un día vamos a hablar de la tiroides si no un día vamos a hablar que pasa que mientras todo está bien en nuestras vidas no hay problema con Dios mientras a mis hijos les esté yendo bien aunque vivan mal no hay problema con Dios por eso la mujer empieza a poner pretextos señor no tienes con que sacar agua y el pozo es profundo donde vas a conseguir agua viva fíjense la pregunta de la mujer donde vas a conseguir todavía no entiende todavía no ha penetrado el don de Dios todavía no ha cachado que el agua viva es él todavía no y Jesús le hace una aclaración el que beba de esta agua volverá a tener sed les voy a decir porque vamos por la vida sedientos de Dios mi alma tiene sed del Dios de agua viva cuando llegaré a verte Señor fíjense mi alma tiene sed del Dios de agua viva y es una sed que nadie la puede saciar entiéndeme aquí está nuestro pecado hemos andado en charquitos intentando saciar nuestra sed cuando el único que es capaz de llenar de plenificarnos es el el agua viva nadie más eh nadie más mi alma tiene sed del Dios de agua viva cuando llegaré a verte Señor fíjate tu alma mi alma tiene sed de Dios pero cuando intentas saciar tu sed de Dios con quien no es Dios es donde te experimentas en el desierto en el vacío en el sin sentido de la vida solamente él puede saciar solamente él puede llenar nadie más escúchame bien por eso Jesús le aclara a la mujer el que beba de esta agua va a volver a tener sed pero el que beba de esta agua casi señalándose él mismo el que beba de esta agua se convertiré en un manantial dentro de él porque no me alcanzo a saciar porque no me alcanzo a saciar del agua viva que es Dios porque me canso de buscarla porque me harto de buscarla porque constantemente hay alguien que aparece en mi vida y me está diciendo esa no es el agua viva acá está el agua viva y tú vas corres buscas y te quedas tan vacío como al principio tan sin nada como al principio entonces fíjense aquí que importante el que beba de esta agua ese pozo de nuestro padre Jacob va a volver a tener sed por eso hoy tienes que tener algo clarito en mi mente y en mi corazón en tu mente y en tu corazón quiero jamás volver a tener sed y si el único que es capaz de saciarme en mi sed es Jesús escúchame bien no hay vuelta para atrás hoy tienes que tomar esa decisión hoy tienes que tomar esa decisión o contigo o contra ti pero yo no puedo seguir jugando como que amo a Dios como que sigo a Dios pero mi vida va más o menos no va tan profundo el don de Dios se me alerja se me aparta cuando tú decidas abrazarte del Dios que da el agua viva tú vas a ver lo que va a suceder a tu alrededor tus hijos tu marido tu casa tu economía todo lo que tienes será nuevo porque esa es la promesa de Dios no es la mía no es la promesa de San Juan es la promesa de Jesús si tú bebes de esta agua tu interior se convertirá en un manantial de donde brote agua viva porque ya Dios está en ti Dios está en lo profundo de tu ser amén entonces pónganse atentos con esto el que beba de esta agua volverá a tener sed ya está perdida aquí mi abuelita no se preocupe usted duerma yo oro por usted amén entonces pónganse atentos el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba de esta agua dice Jesús de esa agua de la que va a brotar ahorita de este altar santo donde se hace presente el Jesús Eucaristía el que beba de esa agua nunca más volverá a tener sed amén y cerramos este momento fíjense la samaritana tuvo que ser evangelizada por el mismo Jesús pero aquí aparece una situación para que la entiendan todos la samaritana pudo haber concluido estuvo bien bonito lo que platicamos pero yo ya me voy tengo muchas cosas que hacer sin embargo la samaritana hace una opción ahí te va versículo 15 el cuerpo de nuestro tema del día de hoy la mujer le dijo señor dame de esa agua y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua no 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 señor dame de esa agua dame de esa agua ya no quiero tener sed quiero que me entiendas Jesús durante toda mi vida he andado mendigando he andado buscando he andado corriendo por quien sacie mi alma mi corazón y nadie lo ha saciado me he abrazado de un hombre de una mujer soy casado soy casada y yo creí que con él y en él yo iba a tener la capacidad de quedar plena pleno lleno llena y me experiencio tan vacío como al principio mi marido no era el agua viva me equivoqué yo creí que el agua viva eran mis hijos y en ellos y en ellos me volqué y en ellos me di y en ellos me abandoné lo hice todo lo hice todo pero hoy me experiencio con la misma sed del principio yo creí que era mi mamá yo creí que era mi papá yo pensé que eran las cosas yo pensé que era el dinero padre y me siento tan vacío y con tanta sed nadie ha podido saciarme del agua que da la vida nadie que era que era y que era que era la vida que era que era y que era que era